¿Acaso no te importa cómo me estoy muriendo? Por besarte en la boca ¿Acaso tienes miedo de hacer más de la cuenta? ¿O que te juzguen loca? Si en tus ojos hermosos yo puedo percibir amor de adebera ¿Qué importa la gente? ¿Cuál es el problema? De que dos se quiera ¿Y si te toco mi amor? ¿Cómo se toca una flor? Sin que el pétalo se caiga, sin que su aroma se vaya ¿Cuál es el problema? Si en tus ojos hermosos yo puedo percibir Amor de adebera ¿Qué importa la gente? ¿Cuál es el problema? De que dos se quiera ¿Y si te toco mi amor? ¿Cómo se toca una flor? Sin que el pétalo se caiga, sin que su aroma se vaya ¿Cuál es el problema? Amor de adebera 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 Gracias por ver el video.